Buenas noches, así comienza La Venganza, será terrible, siendo este un programa sin público. Muy bien. Están sin embargo con nosotros, Patricio Barton y Guilespe. Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas. Atención que esta semana estaremos jueves y viernes en el Caras y Caretas de Buenos Aires, a las 8 de la noche, los esperamos en la calle Venezuela 330, con público presente. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? No, y atención Montevideo. Montevideo, en octubre. Estaremos en los días 30 y 31 de octubre en el Auditorio del Sodre. Pero falta mil. Falta mil, pero... Tenemos también en septiembre. Sí. En septiembre tenemos actuaciones. Ah, no, crees que me decía Montevideo. No tantas, pero en fin. De septiembre no sé, no tengo yo confirmaciones. Sí, sí, algo tenemos. Bueno, pero en Montevideo las entradas... Creo que Santa Fe en septiembre. ¿Cómo? Santa Fe. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo no tengo aquí... Sí, pero no está... Bueno, bueno, bueno. Yo me lo había anotado en la mano. Me lo había anotado en la mano, pero no... Me borró. Y es que se la borró la mano. Entre una cosa y la otra, que me borró. Sí. Ojalá sea entre una mano y la otra. Claro. Bueno, no importa. Bueno, pero le quiero decir a la gente del Uruguay, las entradas están en Ticantel, porque si no me preguntan... Sí. Y damos la información incompleta. Muy bien, muy bien. En Ticantel, ahí las pueden conseguir. Bien, vamos a la parte conceptual. Sí, directamente... Bueno, usted sabe... Usted tiene una recomendación, me parece, teatral. Ah, si quiere se la doy ahora. Bueno... Es una historia sobre la primera mujer que llegó a ser primera ministra de Israel. Y, bueno, me imagino yo que también hablará de estas cuestiones del poder, la diplomacia, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue declarada esta obra de interés cultural por la Embajada de Israel en Argentina. Esto lo dirige Gerardo Grillea, y actúan Tomás Bertoldi, José Luis Calcaño, Lourdes Cerdán, nada menos. Otra amiga de Navegantes... De Naufragantes Nocturnos. Naufragantes Nocturnos. Y, bueno, hay un elenco importante, ¿eh? Y esto, ¿dónde es?, se preguntará usted. ¿Dónde? En Noa Vestruz... Ah, sí, conozco. ...Espacio de Cultura. Noa Vestruz, Espacio de Cultura, que queda en la calle Humboldt, 1857, en Capital. Ahí, en Palermo. Sí, sí, sí. En Palermo Humboldt es paralela, la primera, de Juan B. Justo. De Juan B. Justo, claro. 1857, Noa Vestruz, Espacio de Cultura. La obra es Golda Meir, Cuestión de Estado. ¿Las entradas dónde están? Alternativateatral.com. Muy bien, señor. Perfecto. Bueno, usted sabe que, bueno, hoy que llevé una torta de ricota a las autoridades de la radio... Sí. ¿Por qué motivo? Y por Olfa. No, no, señor, es una tensión. Me quedé después tomando un café. Bien, claro. Y, bueno, fue un encuentro muy lindo, una charla muy linda. Y me dijeron que insistiéramos, por favor, con los servicios vinculados a la infancia, a la niñez. Para mí el niño es decisivo, el niño. Y sí, sí. Porque además ahí... Es el país que se viene, ¿eh? Es el país que se viene. Va a ser de niños. Y es la audiencia que viene. Sí, sí, sí. Porque si el niño no conoce la radio, ¿cuál es la única radio que conoce? ¿Qué nos va a escuchar el día de mañana? La única radio que escucha a los niños, ¿cuál es? Esta. Esta, claro. ¿Qué otra? Bueno, aquí está el... Sí. ...lófusculo. Por favor, eso es lo que tiene que... ...que consultaremos hoy, que es... Consejo para dejar solos a los niños en casa. Ah, bueno. ¿Cuántas veces la vida contemporánea nos lleva a tener que dejar a los niños solos en la casa, etcétera? Sí, sí. Sí, además, la familia moderna, hombre y mujer, quizás te están trabajando. Claro. Ahora, ¿a partir de qué edad se puede dejar al niño en la casa? Primero. Sí, para mí siempre. Cuando es bebé, ni siquiera se da cuenta el niño. Se está solo y se está acompañado. Bueno, no. Es un peligro. ¿Cómo se va a ir tranquilo? ¿Cómo se va a ir tranquilo? Si usted lo deja ahí, chao. No, pero de repente tiene hambre, la mamadera, todas esas cosas. Bueno, si usted, a lo mejor cuando está durmiendo, el bebé ya la tiene hambre y... Usted duerme. No le da bolilla, ya está acostumbrado. No, bueno, no, pero está... La que tiene hambre y llora y usted ni está escuchando la novela. No, no, usted creo que se lo puede dejar solo ya, no sé, después de los 12 años. 12 años ya es un adulto. No, ¿cómo un adulto? Sí, señor. Después de los 12 años... Un rato, un rato, además. Igual creo que hay que darle recomendaciones en cuanto a la puerta, en cuanto a la otra. Y bueno, vamos a ver cuáles son los consejos, ¿no? Dice, primero, antes de empezar a dejarlos solo, hacerle algunas pruebitas. Sí, claro, un rato. Dejalo solo un rato, por poco tiempo, y no te vayas lejos. No, al kiosco de enfrente. Claro. O a lo mejor no se va usted. Claro. Le dice que se va y se esconde. ¿Y dónde se esconde? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Adentro de algún lado? No. Pero él no se va a dar cuenta. ¿Dónde se esconde? No es una pregunta pertinente. No, pero el chico quizás lo ve, porque cuando usted se va... Bueno, se esconde para que no lo vea. Pero es peor si lo ve. Para que pone afuera y lo espiga a ver si sale, si no sale. Lo prueba, le toca el timbre a ver si el chico sale. Usted se esconde otra vez. Sí. Y ve si el tipo sale, mira, a ver si le abre la puerta a cualquiera. Uy, pobrecito. Por ejemplo, usted finge la voz. Sí. ¿Quién es? Digo, somos de un circo que venimos a llevarnos a los chicos para ser los hombres de goma. ¿Pero cómo le va a decir eso? A ver si el chico abre o no abre. Bueno, pasen. Claro, le dice. Entonces usted cuando vuelve, dice, cuando toquen el timbre, digan que son de un circo que te van a convertir en el hombre que ríe, no le abras. Bueno, pero el niño se ciñe a eso tan esquemático que le dijo usted. Y por ahí viene otro. Y si le dice, por ejemplo, hola, soy el tío Roberto. No le abro. Pero si es el tío, efectivamente. No, porque me vas a llevar a un circo. No, no, es el tío Roberto. Hay que pedir, enseñarle al niño que pida identificación al tío Roberto. ¿Cómo se maneja este niño? Después, simula situaciones reales para valorar su reacción. Es decir, pregúntale, si alguien toca el timbre, ¿cómo reaccionarías? Abro la puerta. No, mal. Y para eso tocan el timbre. Mal. Cuando ustedes están y tocan el timbre, ustedes abren la puerta. Sí, pero si no está mamá y papá, no tenés que abrir la puerta. ¿Y qué hago? No la abrís. Cerrada. Pero tocaron el timbre. No la abrís. Y el niño pensará. Sí. Y que entonces, ¿cuándo abro la puerta? Cuando no tocan el timbre. Bueno. El niño no abre nunca la puerta, ¿entendiste? Bueno. Bueno, del mismo modo es importante que enseñes a tus hijos a que nunca deben abrir la puerta a un desconocido, ni mencionar que están solos al mismo desconocido. Diciéndole, estoy solo. No, le dicen, eso puede ser. Igual si no le va a abrir. Claro. ¿Qué le importa? No puedo abrir la puerta porque estoy solo. Mi padre me dijeron que no la abra. Claro. O si no querés decirle que está solo, decís, no puedo abrir la puerta porque... No me dejan. Porque no estoy solo, pero no me dejan. No, bueno, no, no. Lo que no tienen que decir es que no está mi mamá. Porque veo que le dice... Llega un vendedor. Sí. Yo soy un vendedor de destornilladores, por ejemplo. ¿Qué tal? Digo, hola. ¿Qué precio tienen? Vendo un juego de destornilladores de 20 piezas. Qué lindo, qué lindo. Quiero, quiero. Bueno, llamale a tu mamá. Hola, sí, soy la mamá. Pero no, no. El niño se hace pasar por la mamá. Bueno, establece reglas para que el niño las siga y las tenga en cuenta, ¿eh? Después, llama por teléfono cada tanto cuando esté fuera de casa. Claro, para probar. Claro, y habla con el niño. Y tiene que le preguntar. Pero no tiene que atender el teléfono. A ver, llámelo al niño. Que sí, o no. Hola. 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 ¿Pablito? Sí. ¿Qué tal? Papá soy. ¿Quién habla? Papá. Papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo, Pablo? No puedo decirlo. Pero soy papá. Soy papá. Justamente porque sos mi papá. No. ¿A qué hora? Escúchame. En media hora voy a llegar. Entonces, ¿me esperás un ratito? Genial. Papi te va a ir a buscar. ¿Qué pasa? ¿Están tocando timbre? Tocan el timbre. Bueno, nada, no. No importa. Voy a abrir la puerta. No, no, te dije que no, no importa. Destornilladores. Es un hombre que vende destornilladores. No, no importa. Soy una viejita que vende destornilladores. Una señora anciana vende destornilladores. No importa. Manzanas. Y manzanas. Así que la voy a hacer entrar. No, no. Pablo. Pablo, Pablito, no hagas entrar a esa vieja. Soy una anciana que vende manzanas. ¿Es una señora o es un señor? Ya lo hice entrar, por eso no contestaba. Estás sentado en el comedor. Pero, eso es tremendo. Claro, no puede hacer eso. Dice, los niños deben tener instrucciones de cómo proceder en caso de emergencia. Claro. ¿A qué se refiere con caso de emergencia? Por ejemplo, se le inunda el baño. Se le inunda el baño. Y bueno, cierre bien la puerta. No, señor. No, que no meta la mano. No meta la mano ahí en el baño. Y sí, se empieza a salir agua, agua, agua por todos lados. Esa no es una verdadera emergencia. Eso es una emergencia. ¿Y qué hace el chico? Tiene que saber el plomería. Tiene que llamar. Por eso, tiene en general como los teléfonos. No, acá se refiere a que sepa llamar a un vecino. Claro. Claro. Porque la emergencia puede ser que el hermanito menor se ha caído. O qué sé. O llamar al médico, a los bomberos. Si se encende algo, tienes que hacerle aprender el número de memoria de los bomberos. Pero eso es mucho para el niño. Porque mejor que avise, grite y avise un vecino. Y el vecino adulto ya se encargará. Claro, o del vecino. Ya sabrá qué hacer. O que si no, grite al vecino. Claro. Enseñale el nombre incluso del vecino. Sí. Remigio. Justo Remigio se llama. Es difícil para un chico Remigio. Bueno, ¿qué quiere? Es difícil. Del mismo modo, los niños, ahí está, deben conocer bien el nombre de la calle y el número de donde viven. Sí, sí, sí. Esto por si algunos padres no se los quieren decir. No, sí. Se lo ocultan. Y los niños no saben dónde viven. Lo que pasa es que, ojo, el niño tiene que no contárselo a todo el mundo dónde vive. No. Solamente en casos especiales. Claro. Pero y si se olvida dónde vive, bueno, puede pasar. Pero igual tiene que vivir en una dirección fácil, porque a veces si le toca... Claro. A uno le toca vivir en la calle 21 de junio de 1969. Claro. Que queda el partido del 3 de febrero. Sí. Número 3114. No, el niño no va a poder decírselo a ningún vigilante del mundo. De verdad, sí. Y bueno, pero ¿qué se van a mudar para vivir en un lugar fácil? No, bueno. Pero vive en la calle Paso, es fácil. Es fácil. Paso 15. Paso 15. Porque esa es una dirección. Urquiza 68. Sí. Sí, bueno. Urquiza ya es más difícil, ¿eh? Pero, bueno, yo vivía en Urquiza 68. Ajá, usted está dando direcciones, viejo. Bueno, pero sí, esas que son de fecha son... No, y las que son varias torres de edificio, torre 3... No, ahí el niño ya no puede ingresar nunca. No. Yo vivo en la calle Talitari, yo en Torre 4, Interno 6, Bloque 7, Departamento Q. Vivo en Ciudad Evita, que es en concreción 1ª, sección 3ª, Manzana 8, casa 6. Imagínese. El niño date por perdido. Bueno, hay que conocer bien, ¿eh? En la calle. Si es posible, el nombre de las entrecalles. Sí, sí. Es decir, entre... Sí. ...Villarino y Cabaza. Ahí está. Claro. Bueno, es importante esto, ya que en caso de emergencia telefónica, la asistencia se podrá realizar más rápido. No dejes nunca, padre o padre... Sí. Encendedores, fósforos... Eh... Porque el niño... A mano de los niños. Tampoco dejes encendida la estufa, el secador de pelo. Y el secador de pelo, cuando no lo estás usando, conviene apagarlo. No, ¿cómo lo vas a dejar prendido? Lo vas a dejar prendido. El secador, ¿sabe quién lo hace eso? Yo. No, porque no tengo ni estufa, ni acondicionador de aire. ¿Usted se calienta con el secador de pelo? Sí, ahora que hace frío, en invierno, agarro el secador de pelo. Señor. E incluso lo meto abajo en la cobija. No, pero... No, pero... Es peligrosísimo, eso se puede prender fuego. ¿Sabe lo que...? ¿Y sabe cómo te calienta? Sí, pero sabe... ¡Ah! ¿Sabe lo que calienta el enchufe, eso, toda la línea eléctrica? Sí, sí, sí. Además, gasta mucha, mucha... Muchísima. Es como una turbinita tirando ahí. Sí, pero bueno. Por eso, eso explica cómo algunas personas dejan prendido el secador de pelo como acondicionador de aire. No, y además hay que tener cuidado, porque el niño, cuando los padres no están, hace travesuras o cosas prohibidas. Sí, sí. Y el secador de pelo es una tentación para cualquiera. Sí, muchas veces... Yo veo un secador de pelo y ya me da ganas de hacer travesuras. Y bueno, sí, señor, porque el chico aprovecha para ver los cajones de los padres. Sí, sí. Donde no lo dejan abrir. Claro, claro. Dice, ¿qué es esto cuando uno vuelve? Un secador de pelo. Bueno, si tienes cocina a gas, cierra su pase y realiza las advertencias correspondientes. No toques, etcétera. Generalmente tiene arriba de la cocina, tiene una manivela que está girándola, se cierra el paso. Sí, claro. General del gas. Ay, de mi casa no tiene. Bueno. Instruye a los niños sobre medidas de primeros auxilios. Sí. Por ejemplo, el hermanito se lastima, se quiebra una pierna, o niño, entablísala. No, es chiquito, muy sofisticado es eso. A aplicar inyecciones, a coser una pequeña herida, siempre alguna asistencia de ese tipo. ¿Cómo va a ser eso? Siempre tiene que llamar a un adulto, quedamos en eso. Dice, si tiene ordenador. Sí, computadora, sí, seguramente tiene. Toma las medidas pertinentes, que cuáles serán. Si tocas el ordenador, te rompo el alma. Sí, lo que pasa, hay ya hoy por hoy controles para niños en la computadora, que uno los puede activar. Claro. Yo creo que hay que prohibirle también que llame a sus amiguitos. Sí. Y los invite a venir aprovechando su oficina. Y a jugar en la escondida dentro de los placares y todo eso. Incluso hasta puede la gente que tiene, por ejemplo, ahorros. Sí. Cuidado, tiene que tenerlos bien escondidos. Pero es que, pero es que... Porque el niño puede... ¿Qué tiene el niño chorro? Agárralos ahorros y se los gasta. Sí, sí, entra a comprar juegos electrónicos, de todo. PlayStation. Compra dólares el pibe. Sí. Ponga protectores en las ventanas. ¿Qué son? Para que no tengan libre... Ah, no, no sé. Deben ser trabas para que no se puedan abrir. No sé, no dice ahí qué son. Dice, no, no. ¿Protectores debe ser rejas? No, porque dice la ventana y rejas. Ah, no sé. Así que no sé. Esto debe ser en edificios de departamento, que el chico por ahí puede abrir la ventana. No, eso es peligroso porque los niños están viendo películas de superhéroes y creen que pueden hacer lo propio. Y se mandan por la ventana del undécimo pie. Y sí, bueno, lo mismo que el balcón. Para mí el balcón no tiene que ir el niño. Y no, hay cantidad de niños que... Para mí deberían prohibir las ventanas. Sí. No, bueno, señor. Y los balcones también. Pero bueno... O sea, si prohíben las ventanas, ¿qué sentido tiene los balcones? Sí, ninguno. Yo pasé mi niñez en departamento y me acuerdo que tenían unas trabas. Las aberturas tenían unas trabas. ¿Y usted no lograba sortear la traba? Sí, pero tenían unas trabas. ¿Quién es? Sí. Bueno, cierre todos los gabinetes, el profesor gabinete, con el fin de que sustancias, por ejemplo, como limpiadores, no sean ingeridos por los niños. Sí. Los niños estos son terribles. Y bueno, pero buscan, porque... No hace más uno que irse y ya están ingiriendo limpiadores. No, bueno, porque quieren jugar los modernos. Veciéndome los dineros, revisándome los cajones donde guardo productos. Los limpiadores modernos y los aerosoles y también los detergentes tienen el mismo gusto y el mismo olor que el jugo. Sí, y son muy atractivos. ¿Por qué no fabrican de una vez limpiadores que no sean venenosos? Claro, porque... Que uno se los pueda comer. Ya han logrado fabricar jugos que no son tan ricos como los limpiadores. Claro. Ahora les falta hacerlos no tóxicos. Porque prácticamente no sean tóxicos. Tienen el mismo olor el jugo del limpiador. Incluso algunas gaseosas limpian mejor que el ácido. Es verdad, eso yo se lo pregunto a usted como ingeniero, ¿no? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me puedo sentar? Sí, por favor. Sí, sí, sí. ¿Es verdad que la gaseosa de la fórmula secreta? Sí, la famosa cola. Bueno. Bebida cola. No la quiero nombrar. Bueno, bebidas cola. Sí, sí. ¿Qué dicen? ¿Es verdad que sirve para sacar tuercas y los tornillos y todo? Yo las usaba para sacar calcomanías. ¿Sí? ¿Se sacan las calcomanías? Claro, cuando caía un gobierno, yo sacaba las calcomanías de apoyo que había puesto... Ah, usted tenía calcomanías. ...en el vidrio de atrás. Vieron como, síganme, o... Sí, sí. Los argentinos son los derechos humanos. No, pero... Qué desastre, ¿cómo...? Sí, bueno, yo le echaba un poco de vidú y se limpiaban, ¿no? Pero las tuercas no me constan. Ah, no le consta eso. Yo tengo entendido que sí, que si uno tira una tuerca y un tornillo... Yo trabajo en una ferretería acá a la vuelta, la ferretería Don Quicho. Ah, ¿usted es Don Quicho? No, trabajo en la ferretería, el dueño es Don Quicho. Ah, bueno, no, no. Ah, pero escúcheme... Yo soy el empleado. La bebida esta, la bebida esta... ¿Cuál? Esta. Sirve para aflojar las tuercas viejas, no las nuevas. No, no, claro. La ferretería, que es lo único que falta. La acabo de comprar y ya le tengo que dar naranja crush. No, muchos vienen a preguntar, gente que está herreros y todo, y nosotros les damos ese consejo. Ah, bueno, hay herreros, van al... el herrero no sé si va al ferretero, ¿qué compra el herrero? Compra elementos para herrelía. Bueno, a mí me dijeron también, soy otra persona, ¿no? Que esta bebida, vio las manchas de la bañadera, son manchas como de óxido, y que tienen un aspecto muy desagradable. Sí, señor. Le echas de eso y se limpian. Bueno, no sé si exactamente eso, porque... Y tengo entendido también que con una esponja, por ejemplo, usando esa bebida, cola, puede, vio lo que son los paragolpes cromados. Sí. Que a veces se salta el cromado, le pasa con eso y... O sea, menos tomarla sirve para casi todo. Sí, para casi todo. Imagínese el efecto que hace eso sobre el tejido de nuestros intestinos. Y claro, porque uno se la toma, se la toma toda, y le quedan todas las paredes, por ejemplo, la flora intestinal. Sí. Bueno. Y la fauna intestinal también. Bueno, claro. La flora y la fauna, claro. Pero la flora, el intestino tiene... La flora le recubre, le recubre todo. Sí, pero la fauna es muy importante, porque las bacterias que son fauna... La fauna, no es flora. Bueno, son fauna. Las floras son arbolitos y... La gata flora. Bueno, sí, pero sin flora intestinal, usted tendría... Uno no vive. No, no podría vivir. Ah, sí, vive. Ah, no vive. No, tendría que... ¿Las paredes de qué serían? ¿Las paredes? ¿Qué paredes? Las del intestino. ¿De qué serían si no está la flora? ¿Tiene todo en carne viva? Tiene todo ahí en carne viva, tiene razón. Sin pintar. Todo así. Para que usted entienda. Sí. Es como una pared con todos los ladrillos a la vista. Pero no es... A mí me gusta explicar las cosas así. No, pero no es eso. No es igual. No está bien explicar. Pero es... Bueno, no importa. No, no es igual. Porque cómo es el... Según lo que yo entiendo, he leído, no soy un especialista, pero he leído. Usted sigue siendo el ferretero. Yo soy el ferretero. El alimento, cuando uno lo va digiriendo, en realidad lo que se los van comiendo son las bacterias. Bueno, no... Porque son como miles de comensales, en miniatura, se van comiendo las bacterias. Bueno, ¿para quién trabajamos? Bueno, bueno. Tenemos que... Esa es la lombriz solitaria, la que dice solitaria. No, no, señor. También está el hígado. Si no, que está pintado. Está el hígado por ahí, sí. ¿Está pintado el hígado? ¿O qué? No, no. Sí, yo tengo en un cuaderno, que tengo en casa, hay una lámina, y dice el cuerpo humano. Sí. Y está fenómeno, porque cada órgano, eso será así, me imagino. Sí. Está pintado de un color distinto. Sí. Bueno. El hígado es coloradito. Sí, casi todo es medio coloradito, ¿eh? Sí, pero el hígado más coloradito. Bueno, puede ser. Más oscuro, Eli. Sí, un poco más oscuro, porque es... Tirando a punzó. ¿Qué es el hígado? Nuestra fábrica química. No me diga, doctor. Que va elaborando todo. Usted come, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué si usted me dice esa gilada, no me acepta que las paredes del intestino son como las paredes de nuestra casa? No, porque... Sí. Bueno, porque esto se acerca más, es una metáfora más cercana a lo que la suya de la construcción. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con el niño que se ha quedado solo en la casa? No, que se toma cualquier cosa el niño, si no. Ah, sí, sí. Se toma el detergente. ¿Sabe que si se toma eso? Después hay que hacer un lavado de estómago. Ya más lavado, ya con un... No le basta con el detergente que se tomó. No, señor, tenemos que hacer... Queda radiante por dentro. Hace el ruidito de los platos limpios, vio. No, hay que hacer circular otra vez agua, es muy complicado. Hay que enjuagarlo. Y bueno, ante cualquier duda, tomar bastante agua. A ver, ¿por qué ante cualquier duda? ¿Por qué ante cualquier duda? ¿Qué duda puede tener? Una duda de algo de agua. ¿Será el Big Bang el comienzo del universo? Claro, sí. Si tiene esa duda, se toma agua. No, quiero decir que... La gente con certeza no tiene sed. Es así. Ante cualquier duda de algo que comió, cantidad abundante de agua. Pero usted sigue siendo el ferretero. Sí, pero bueno, lo escuché el otro día. Ah, no, bueno, está bien. Es verdad que su única especialidad... Ya me tengo que ir a trabajar, porque tengo que... Estoy acá en la ferretería de Don Chicho. Sí, me dijo eso de la ferretería. Acá a la vuelta. Bueno, ¿venden trabas? Todavía no. No, porque ahí, pero es indispensable. Nos pidieron trabas para las ventanas, que no sabemos bien qué son. Ah, sí, 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 sí. Ménsulas. ¿Para la qué? Ménsulas. Sí, se llaman ménsulas. ¿Qué cosa? Pero la ménsula no es para... Tenga cuidado, ¿eh? Pero no son ménsulas. La ménsula es para los estantes. ¿Usted es un ferretero? Sí, sí, bueno, nosotros le decimos ménsulas. No, pero no es que le decimos. Pero usted... A los tornillos le digo automóvil. Claro, no, señor. La ménsula es una cosa y la traba es otra. Bueno, si no pueden llegar a ser soportes que necesita para las ventanas. No, pero no son soportes, son trabas. ¿Y el niño qué hace? ¿Sigue en la casa? Bueno, sí, lo dejaron el niño un rato. Ajá. Bueno, dice aquí. En la ducha, utilice chancletas para no resbalarse. ¿De qué está el niño? Del niño. Ah, del niño, bueno. Pero es que justo se va a duchar. Se queda solo y se va... No se ducha cuando estoy yo. No se va a duchar nunca. Justo se va a duchar. ¿Por qué no va al jacuzzi y se prende una vano también? ¿Quién es? Con cocina y de chico. Es que es raro el pibe. Evite dejar a mano cuchillos en la ducha. La ametralladora. Revolveres. La película de Hitchcock. ¿Qué es que deja un cuchillo en la ducha? Psicosis. Dios mío. Es que no hay más lugar en la cocina, entonces lo guardan los cuchillos. Dejarlo mirando la televisión. Sí, eso es lo más entretenido. ¿Sabe eso? Y se lo digo como psicólogo. Sí. Es perturbador. Bueno. Para la psique. Pero ni siquiera los canales de chicos. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del chupete electrónico? Ah, ¿qué tal? ¿Estamos hablando del chupete electrónico? ¿Tiene chupete electrónico? No, señor. Le estoy diciendo, así le decimos... ¿A la televisión? Al televisión. Que se chupa en el televisión. No, bueno. Que es lo único que faltaba. Eso es que usa el televisor... Perdón, perdón. Como un narcótico. No, no, pero no está viendo cualquier canal. Los canales especializados para chicos son... Bueno, pero no puede estar todo el tipo... Transmite el canal especializado para niños. Patapúfete. Son contenidos especiales para chicos. Un rato, pero el chico ya tiene los ojos rojos de estar viendo televisión. Sí, sí. No puede estar frente a una pantalla todo el tiempo que usted se... Y Nahuel mira desde muy cerca. Sí, sí. ¿Cuán cerca? Y la nariz hace contacto con el vidrio. Eh, pero no, no puede ver nada. ¿Dónde hace foco? Veo manchas yo. Y sí, porque... Porque quiere ver desde cerca, está bien. Si lo veo desde lejos, lo veo todo bien. Y tan cerca, manchas. Y por eso... Distinto el teatro. Sí. El teatro uno lo ve más cerca, ve bien. Sí. Y lo ve más lejos, no sabe quién es quién los actores. Bueno, sí. Pero usted le tiene que decir... ¿Esa quién es? Esther Goris. Usted le tiene que decir como padre, responsable... Sí. Nene, el televisor se mira de dos metros y medio... Yo en casa tengo un palo... Sí. ...que mide justo dos metros y medio. Ah, mire. Entonces le digo a mi hijo, Nahuel, agarrá este palo... Sí. Y... Sí. Y este... Cuando te sientes a mirar televisión, la distancia igual al largo del palo. Sí, pero lo que pasa es que mi pieza tiene un metro y medio de... Y bueno, de afuera. Justamente, hágalo que lo mire de afuera. Pero que voy a estar en el pasillo sentado y está la televisión adentro de la... Sentado en el pasillo, como un amigo mío que es oculista... Ah. ...el doctor Reinhardt. Sí. ¿También tiene un palo? Y tiene no... También, sí. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para pegarle... Tiene un palo para señalarle las letras. Ah, claro. Tiene... El puntero. Es un palo de oculista. El famoso palo de oculista. Se compra en las casas así que atienden a oculistas. Y se denme un palo de oculista. Y le señala la letra, la H, por ejemplo. Le señala con el palo. Sí. Y el tipo dice la H. Sí. Bueno, pero este muchacho, como tiene un consultor muy pequeño, que es muy humilde. Sí, puede ser un departamento monobliente. Claro, que a los pacientes los saca para afuera. ¿Y para qué? Porque si no, todos ven bien. Claro, bueno, pero... ¿Por qué no achica las letras de... Porque ya viene la lámina con... No se le habrá ocurrido. Claro. Sí, bueno, pero dígale. Ya la lámina viene hecha así. ¿Dónde se compra las láminas? A mí me gusta esa todo para el oculito. La lámina para ver si uno ve. Sí. Sí, me encantan las láminas de oculista con las letras de todo el tamaño. Incluso para colgarlas como elemento decorativo. Sí, hermoso. En el burín. Por ejemplo, tenés un departamentito de soltero, así con alfombrita, que son cosas cancheras. Sí. Y las letras de lo culito. ¿Y la pantalla esa media iluminada? Sí. No, ¿qué pantalla? A veces sí. Un póster. Un póster, nomás con letras. Viene una mina y para empezar, una conversación. Sí. ¿Vos qué ves? Claro. Decí, bueno, mirá, sabés que tengo eso para ver si ves bien. A ver, bueno. A ver si veo bien, dice. A ver, ¿esta qué letra es? Sí. Y así le empieza a mostrar, ¿y esta? Sí. ¿Y esta? No, bueno. ¿Por qué es? No, la... Cuando quiera volver, se enamora. Por favor. Demuestra a la más chiquita. Sí. Y después entonces le dice, a ver si ves esta. Sí. A ver, es más chiquita que la chiquita. ¿Qué es la A? ¿Es la I? No, no, no es. No, no es. Es una H. Es la H. ¿Qué es la? ¿Cómo? Es la muda. Es la muda. ¿Qué es la muda? O un pasatiempo. Claro, claro. Sí, bueno. Para la pareja, para todo. Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este tema realmente tan serio. Bueno, fíjese, acá no están. A ver, los tengo acá. Mire. Estos son mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza será terrible. Solo texto. Uy, mire este mensaje. ¿Se acuerdan los números del WhatsApp? 6, 585, 5580. Muy bien, genial, genial. Bueno, porque... Y 54911 si llaman de afuera. Hola, soy Laura. Los escucho todos los días en el eterno retorno de las 8. Ah, mirá, escucho el horario de las 8. ¿Cuándo van a ver, van a volver a hacer el radiocine? Nunca más. Nunca más. Pero escuchen. No tenemos presupuesto. Díganlo de una vez por todas. Dice, porque yo soy actriz. Y si me aceptan, voy. Bueno. Bueno, está bien. Entonces vamos a pensarlo de nuevo. Bueno, si empiezan a llamar todas las actrices. Fernando Burgos Ortiz. Saludo desde Luque, Paraguay. Y chau. Chau qué. Chau qué. Bueno, nada. María Cristina Fentanes. La medianoche no es la misma sin Los Vengadores. Mi desvelo comenzó con uno de ustedes. Ahora son tres tigres que cada noche me quitan el sueño, que me seducen con inteligencia y ocurrencia, etc. ¿Cómo empezó con uno? ¿Cómo hace para escuchar a uno solo? Sí, no, sí, sí. Yo nunca estuve solo. Bueno, no importa. Estoy esperando que llegue el lunes. Los extraño. Dice Estela de Malvin. Bueno, Edith Elsa Pich Pich dice, comiencen pronto, los espero como todos los días. Es ansiedad nada más, ¿no? Aquí, Pablo Reed, casi cerrando un extensísimo mensaje, que yo le resumo la idea, con la pregunta final se entiende todo lo anterior. Le dice, ¿cuán diferentes, le pregunta a usted, Dolina, ¿cuán diferentes son el personaje que usted lleva adelante en sus presentaciones y la persona que luego uno saluda después de la función? Yo diría que son iguales, pero son distintas las circunstancias. Claro. Alguien que se empeña en ser el mismo cuando las circunstancias son distintas, está loco. Es decir, alguien que se comporta igual en el colegio de escribanos, al recibir el diploma, que cuando está en la tribuna de San Lorenzo, evidentemente está loco. Lo que cambia no es el tipo, son las circunstancias. El hombre está hecho, no para vivir siempre bajo un tubo de ensayo, sino a lo largo de distintas circunstancias que constituyen su vida. El hombre y sus circunstancias, que decía Ortega García. Así que, espero que sea yo el mismo hombre, respondiendo con distintas actitudes y distintas intensidades a distintas situaciones de la vida. Claro, ni tampoco cuando usted es un farmacéutico, en un acting, no sigue siendo un farmacéutico. No está emitiendo, no está mezclando medicamentos todo el tiempo. No. Esto suele pasar con toda la gente que de alguna manera hace humor, de que la gente... Cree que tiene que estar en actitud chistosa. En su casa está haciéndole chistes a la mujer enferma. Y aquí Pablo Ritt, después de hacer esta pregunta, dice, no importa la respuesta. Pero lo llamativo es la dificultad que acarrea, en su caso, poder separar lo artístico, propiamente dicho, de la persona. Solo se le quería dar cuenta con eso. Cuando uno está actuando y cuando uno es quien es, puede ser complicado. Alejandro, lo sigo desde demasiado tarde para lágrimas, me apena tener que escuchar a los chicos del trío sin nombre cantar todo en inglés. No es que me moleste el idioma, solo es que no entiendo lo que cantan. Me gusta mucho el sordo porque cantan castellano el sordo. No, pero no es así porque cantan muchos temas de lo que es el rock argentino. Sí, muchísimas. De Charlie, de Pineta, de... Y tampoco a veces es indispensable entender el idioma de una canción. Tampoco es indispensable entenderlo. Si no, no escucharíamos nada porque cuántos idiomas... Hay muchas letras que no se entienden ni siquiera en castellano. Claro, además. Soy Cecilia Ruiz de Tucumán, los escucho desde los 14 años, con algunas intermitencias. Hoy tengo 37. Les mando un saludo a mis amigos que escuchan el programa y gracias. Tapado hasta la cabeza, viste, Cristian Luna, y esperando que arranque con el celo en mano. Querido Alejandro, Guile y Barton, los saluda Matías Bordeu. Comillas, abre. La siguiente es una lamentable consecuencia de la invención de la radio. Cierra comillas. Comenzaba diciendo aquel programa. ¿A qué programa se refería? Este. A este mismo hace mucho. Podría cantar yo tan solo 20 años tenía. Esto es para el sordo. Muchas gracias. Abrazo. Rita Chiaratas Poto. Ya la tengo encendida y tapada con dos fresadas. Está fresco pa' chomba. Vengan, es por acá. Muy bien. Soy Emiliano de Alicante. Quería pedirle al maestro si se anima a tocar el cornetín. El cornetín. Antes cantábamos mucho cornetín. Me gusta con guitarras. Ah. Sí. Sí, algún día lo hace. Y quiero comentar que una vez estuve en Montegrande y no vi ni oí hablar de Guilespi. Nadie lo conoce. No lo conoce nadie en Montegrande. No lo conoce nadie a usted, señor. Lo pasa de mentir. Se terminó esta mentira. ¿Sabe qué? En la Argentina se están cayendo las caretas. Y una es la suya. Sí. Que pregunten en la zona céntrica. No lo conocen en Montegrande. En el suburbio. Que bueno. Se supo. En las calles céntricas que pregunten. Voy todo el tiempo a todos los negocios. Poli Lamott dice, los escucho con todos los sentidos. Los cinco sentidos. ¿También con el del tacto? Sí. Adel y Melián dice, esperando la venganza. Aquí me dice Agustín que en Malargue está la cueva de las brujas, que hablaba el otro día, ¿sí? Y que casi mide seis kilómetros. Ah, yo creí que era más chica. Pero a mí me llevaron ahí nomás. 500 metros habré hecho. 500 metros, ya son cinco cuadras. Sí. Yo no me meto en una cueva. ¿Seis kilómetros una cueva? Sí, es más largo, cerca de Laguna de Chancan. El otro día, la más larga, hay una que tiene 600 kilómetros. Todo por abajo de la tierra. No, eso es... Hola, vengadores. Somos los cumpas de la UOM de Quilmes. Saludo, Fabio. Pablo, el peluquero canino de Versalles. Hola, genios. Le pido al sordo que toque los jazmines de San Ignacio. Bueno, hola, negro y equipo. A raíz de una reflexión del otro día respecto al centro del universo, considerando que el centro de algo es un punto equidistante de los límites y que el universo se supone que es infinito, ¿no sería cualquier punto del universo apto para ser considerado su centro? Exactamente. Y así lo define Pascal. El universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Muy bueno. ¿Cuándo viene para Tres Arroyos? Hay mucha gente con ganas de verlos, dice Andrés Leizamón de Tres Arroyos. Al sordo. considerado como centro porque el resto, casi todas las estrellas van como girando, o los sistemas solares, etc., van como girando alrededor de esa especie de centro. Es una especie entre convencional y, en cierto modo, una comodidad astronómica, porque si todas las estrellas de este sector del universo que nos toca habitar parecen girar alrededor de ese barrio, puede ser considerado de alguna manera el centro. Claro, 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 claro. Pero, ¿qué sabemos? El centro del universo no lo sabe nada. No sabemos nada. Al sordo le dicen, ¿para cuándo una canción de Kiss? Bueno. Y le sugieren dos. Servicio de Alcova, no sé si se la sabe usted, o Mujer de Mala Suerte. Sí, son dos canciones, muy bien. Parecen tacos, no, pero son un tema de Kiss. Buen día, vengadores. Soy José de Tucumán, trasplantado a Mazanzago, Pádova. Puedo pedirle al maestro que toque algo de Atahualpa, Yupanqui, gracias. Sí, cómo, ¿no? Ya tomamos notas. Ah, lo anterior lo decía Alf de Parque Chacabuco, esto de Kiss. Dolina, todos sus libros, el ángel gris autografiado. Le pido al gran Gillespie si puede tocar por la acera soleada o Moritat. Genios, Luis Miquele, de Barros Blancos, Uruguay. Bueno, Vereda del Sol sería él. Sí, sí, claro. Bueno, maestro, por favor, puede interpretar una estrofa de nuestro himno, porque la banda de los Juegos Panamericanos la toca en modalidad cumbia. Ah, no la escuché. Está tocando cada vez peor el himno, me pareció a mí. Y fragmentos raros, ¿no? Sí, y la hinchada que hace... Hoy escuché que el río Ton Lesap, en Camboya, corre en una época del año en un sentido y en otro en sentido inverso. Uy, qué buen río, qué lindo estar en el momento en que cambia. Sí, sí, sí. Ya ni en Tales se puede confiar. Aunque haya querido decir otra cosa. Bueno, saludos desde Córdoba. María Pía, ¿eh? María Pía. Interesante. Voy a averiguar esto acerca del río Ton Lesap. Yo estoy siempre muy interesado en asuntos de Camboya, en asuntos relacionados con Camboya. Así que, este es uno más. Yo no tengo más mensajes. En Camboya, ¿no? Eran que habían mudado a todo eso. Sí, los mes rojos, dice usted. Sí, que una vez habló de eso. Hemos hablado de eso, claro. Sí, sí, muy interesante. Donde había toda una ingeniería social, conforme a la cual, digo, por llamarle de alguna manera, que hacía que la gente de las ciudades se mudaran de las ciudades y fueran al campo. En realidad, todos los hábitos. Fue mucho más brutal. Una ingeniería social puede ser, por ejemplo, la de Stalin, creando los campos de trabajo, etc. No sé. O de Mao Tse Tung, que hizo algo así. Pero estos tipos, directamente, lo que hacían es sacar a la gente de las ciudades, mandarlos al campo sin orden ni concierto. En el camino y durante las operaciones, mataban de a centenares. Esos eran los mer rojos. Alguna vez hablaremos, ¿no? Ya hemos hablado, yo creo, alguna vez. Sí, sí, hemos hablado y es muy impresionante. Sí, sí, sí. Matías Nicolás dice que hoy no nos puede escuchar porque no está en la casa. Bueno, chico, si cada oyente va a dar esposa. Podemos aprovechar para saludarlo. Sí, claro. Y decirle, bueno, mire, Matías. Qué bien, un oyente que llama para excusarse de que no va a escuchar. Ya es una familia esto. Bueno, vamos a hacer una vez de pausa. ¿Qué le parece? Por favor, pausa.